Miren compita, ser mexicano se lleva en la sangre, que no Si señor Soy 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 Bailale, 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 bailale Sigue, sigue Eso Tanto sope, chile molen, quesadillas con atores, los molletes y el pozo de tortillas y guacamole Con tequila pa' mi gente, pa' ponerse bien caliente, el salsa en mojajete, pa' los tacos de cachete Saboteca, chichimeca, totonaca, los aztecas, mayas, higuit, chiles, tarumar, alacandones Raza de colores, gente de todas regiones, somos copas, somos brotes Soy 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 Yo soy de México, wey Y por todo el mundo voy cantando, voy cantando, soy de México, wey Yo soy de México, wey Y por todo el mundo voy cantando, voy cantando que ellos son Son Mexicano Son Mexicano Son Los Son Mexicano Bailale, 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 bailale Parachidos y rastros, los rapados y guirindos, los riquillos, los de feria, los que viven en Nicaria Campesinos y poquetos, los escatolos, los de arquitectos, los indígenas que quieren Vienen para su gente Saboteca, chichimeca, totonaca, los aztecas, mayas, higuit, chiles, tarumar, alacandones Raza de colores, gente de todas regiones, somos copas, somos brotes Somos de todos colores Soy Mexicano Soy Mexicano Soy Mexicano Soy Yo soy de México, wey Yo soy de México, wey Y por todo el mundo voy cantando, voy cantando Soy de México, wey Yo soy de México, wey Y por todo el mundo voy cantando, voy cantando que yo soy Mexicano Soy Mexicano Soy Mexicano Soy Mexicano La gente de mi mundo, la gente de mi barrio El Panamá y los demás allá, cruzando la frontera, cruzando la barrera Yo soy mexicano, escucha lo que te canto La gente de mi mundo, la gente de mi barrio Soy mexicano, soy mexicano, soy mexicano Báilale, 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 báilale Y sigue, sigue, me hei Soy mexicano, soy mexicano Soy mexicano, soy mexicano México, 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 México ¡Gracias!